Esta lección tiene de todo, una apertura recomendada, una partida que jugué contra el entrenador de Magnus Carlsen, una partida misma de Carlsen, trampas y empezamos. Cuando juegan D4 podemos, recomiendo empezar con caballo F6. Nuestro oponente seguirá con C4, puede seguir con otra cosa, pero vamos a hablar acá de C4, principal también. Y aquí jugamos C5, movimiento con el que nos metemos en una apertura, que a mí me funcionó muy bien hasta ser maestro incluso. Lo principal es que aquí sigan D5 las blancas, y como decíamos, esa es la línea principal, y bueno, en un momento veremos la partida de Carlsen, la mía contra el entrenador de Carlsen. Pero cuando las negras pierden su peón porque las blancas lo toman, ¿qué pasa? Que jugamos E6, abriendo la diagonal para desarrollar nuestro alfil, recuperar el peón, y debemos aprender una trampa aquí, que si las blancas quieren, intentan quedarse con el peón, salen perdiendo. Juegan B4, nosotros contestamos A5 atacando esa cadena de peones. Y al estilo de lo mismo que se hace en el gambito de dama, hay que ver esa lección que publicamos hace poco. Si las blancas quieren quedarse con ese peón, pierden. Por ejemplo, si avanzan su peón A3, no están defendiendo nada, finalmente su torre se pierde. Y si juegan alfil D2 para sostenerlo, podríamos tomar aquí, o sencillamente jugar caballo E4 presionando a este alfil, donde si las blancas siguen con su idea, sin saber qué está pasando, por ejemplo juegan E3, nosotros jugamos dama F6 y tenemos la partida ganada. Atacamos en F2 con amenaza de jaque mate, pero también a la torre. Y por si fuera poco, por acá atacamos los peones. Partida ganada. Ahora otra trampa importantísima. Después de C5, si nos toman el peón y jugamos E6 abriendo la diagonal para recuperar, las blancas juegan aquí caballo C3. Es lo que deberían hacer en lugar de apegarse a su peón. Pero ahora cuando jugamos alfil por C5, estamos activando el alfil, recuperando el peón y tenemos una buena posición. Pero luego puede suceder que se juegue caballo F3, ambos bandos desarrollándose. Y ahí nosotros golpeamos en el centro con D5. Nos adueñamos del centro y amenazamos con tomar o con avanzar. Usualmente las blancas intercambian C por D5 y sigue D por D5. Esto nos sirve aún más porque nos ayuda a desarrollar el alfil de casillas claras. Y además las blancas no ven el peligro de esta posición. Y juegan por ejemplo alfil G5 creyendo atacar porque clavan nuestro caballo. Y más aún cuando nosotros seguimos con D4, presionando un poco a su caballo, es muy común jugar caballo E4 y creer que van muy bien. Porque nos atacan por segunda vez a nuestro caballo que está clavado y las blancas se sienten ganadoras. Y aquí va la sorpresa. El truco, tomamos el caballo en E4, sacrificamos la dama y tenemos la partida ganada. Sigue alfil por D8. Lo que no cuentan las blancas es que nosotros también tenemos nuestro jaque en B4. Y con este también obligamos a las blancas a entregar su dama como se cubren acá. Caballo D2 no sirve para nada. Alfil por D2 tienen que entregar la dama. Dama por D2, caballo por D2, rey por D2 y rey por D8. Al final de todo esto tenemos una pieza de más, este caballo, una posición de final ganadora. Y como si fuera poco, esta trampa se puede repetir con un orden de movimientos diferentes. Después de C5, curiosamente lo más jugado aquí por las blancas es caballo C3. Movimiento estándar del gambito de dama, que aquí no es correcto. Tomamos en D4. No es correcto por esto porque estamos destruyendo su centro y haciendo que la dama se exponga. Dama por D4, lo cual nos permite desarrollarnos con ganancia de tiempo. Jugamos caballos E6, atacamos la dama, va a D1 por ejemplo. Jugamos E6 con la idea de luego jugar D5. Y cuando ahora continúan con caballo F3, el desarrollo normal, seguimos con D5. Y tenemos una posición similar a la anterior, donde usualmente ocurre el mismo intercambio. C por D5, E por D5. Y usualmente ocurre lo mismo que antes, alfil G5 clavando nuestro caballo. Nosotros avanzamos a D4, incitando un poco a las blancas a que hagan ese salto tan llamativo de caballo E4. Que ataca W a nuestro caballo y el resto ya lo sabemos. Seguimos con caballo por E4. Nos dejamos tomar la dama alfil B4. Y lo que ya vimos, tenemos la partida ganada. Ahora pasamos a la línea principal. Después de C5, lo normal es que jueguen D5. Y antes de ver todo como se debe jugar, vamos a ver la trampa que sabe el jugador de las blancas y en la que nos quieren meter. Nuestra apertura aquí es continuar con B5. Un movimiento que se ve extraño la primera vez que lo haces. Porque parece que primero regalabas un peón y ahora estás regalando otro. Pero esto tiene su propósito en esta apertura. Gambito Benko se llama. Después de C por B5, bueno, ahí han ganado un peón. Pero nosotros estamos ganando en la iniciativa y estamos preparándonos para atacar. Vamos a ver cómo. Jugamos A6 ofreciendo otro peón, pero este sí se va a recapturar. Y en la línea principal ocurre el intercambio en A6 donde nosotros recapturamos con nuestro alfil. Sin embargo, ojo a la trampa que preparan las blancas aquí. Juegan caballo C3. Y después de que nosotros tomemos en B5, no recapturan. Si recapturaran, por ejemplo, caballo por B5, entonces nosotros seguiríamos con alfil A6. Si el caballo volvería atrás y la línea sería como la principal. Así que esto no. La verdadera trampa que preparan aquí las blancas es la siguiente. Nos juegan E4, incitándonos a ver lo siguiente. Que si jugamos B4, expulsamos al caballo, defensor del peón E4. Entonces hacemos eso, B4. El caballo va a B5 y entonces tomamos con el caballo en E4. Sin embargo, ¿cuál es el truco? El truco es, por cierto, esto es una partida que jugué contra otro gran maestro, Drip. Y aquí se juega D2, atacando al caballo. Si el caballo va atrás, a F6, se pierde la partida con caballo D6, a que mate. Obviamente esto lo sabíamos los dos. Grandes maestros, hay que saber esto. Y en cambio se jugó aquí D6. Yo estaba con las piezas negras. Y aquí las blancas siguen con alfil F4, insistiendo en la misma idea. Y ahora caballo por E4, donde las blancas de todas formas juegan D2 con ideas similares, golpeando el caballo. Si el caballo se va atrás a F6, ahora sigue caballo por D6, aprovechándose de la clavada. Y no es posible tomar con la dama, pues ahí está defendiéndola alfil. Tendría que jugarse entonces Rey D7. Y esta es una posición muy mala. Obviamente las blancas ganan la partida. Y la forma de rematar esto puede ser de diferentes maneras. Pero bien podemos hacer el ejercicio de observar cuál es la mejor manera de rematar esto con las blancas. Escribe en los comentarios qué ves. En mi partida, afortunadamente, yo sabía que jugar aquí no era volver con el caballo. Es jugar G5. Esto hay que saberlo. Un contragolpe donde decimos, si nos toman el caballo, tomamos el alfil. Exactamente eso es lo que sucede. Dama por E4. G por F4. Y dama por F4. Con estos intercambios, las negras consiguen una buena posición. Sigue alfil G7. Y al final de todo esto tenemos nuestro monstruo de alfil en G7 que presiona hacia el flanco de dama. Eso es clave ahí. Y además con nuestra torre desde la casilla original presionamos por la columna A. Tenemos una gran posición ganadora. Aunque obviamente mi rival también sabía esto y no entro aquí. Veamos qué sucedió exactamente en la partida. Aquí si va realmente cómo terminó esta partida. Después de G5 atacando este alfil. En las blancas no tomaron el caballo. En cambio el alfil volvió a C1. Y ahora pues el caballo tiene que volver porque está siendo atacado. Entonces caballo F6. Ahora sí se juega alfil por G5. Estos son unos movimientos muy interesantes. Y sigue alfil G7. Después de esto las negras tienen un peón menos. Pero la posición de las blancas es extraña. Su peón en D5 está en cierto modo colgando. La dama en E2 ocupa un lugar extraño ahí donde interfiere con sus piezas. Y las negras tienen suficiente compensación con diferentes líneas interesantes para atacar. Aquí se debe estar ganando. Entonces la partida siguió con G3 para desarrollarse por allí en fianchetto. Y observando aquí un detalle me di cuenta de que este caballo está volando ahí. Porque no puede volver atrás ya que las casillas están debidamente controladas por nuestros peones. Y entonces es suficiente con atacarlo, presionarlo. Al menos con torre A5 lo presionamos. El jugador de mi rival, también un gran maestro, observa esto y juega A4 para sostenerlo. Pero tomamos al paso B por A3. Las blancas recapturan con torre por A3. Y después de esto sencillamente enroquea. Tal vez se podría haber jugado alfil A6 de inmediato. Pero bueno, esto era una partida rápida. Tengo la excusa. Y se jugó. Se hizo el enroque. Y después de esto el rival siguió con alfil G2. Desarrollando su alfil como pensaba. Fortaleciendo su peón de D5. Pero después de alfil A6 está perdido. Está perdido porque el caballo está atacado por segunda vez. No puede moverse porque la dama está detrás. Y ni siquiera intercambiar torres lo salva. Torre por A5. Sigue dama por A5 con jaque. Y ataque doble al caballo. Ganamos la partida. Las blancas se rindieron. Esta partida ilustra muchas ideas típicas. Patrones de ataque en el gambito Benko. Aquí entramos en la línea principal. Donde las blancas aceptan los dos peones. Y en este punto con las negras. Podríamos recapturar y estaría muy bien. Ponemos el alfil muy activo. En esta gran diagonal. Donde impedimos que las blancas muevan su peón E. Porque intercambiaríamos alfiles. Y dañaríamos la posición del rey. Impidiéndole enrocar y haciéndolo quedar en el centro. Eso estaría muy bien. Sin embargo se considera un poco más sofisticado. Más técnico antes de eso jugar G6. Luego decidiremos cómo tomamos ese peón. Y porque podemos hacerlo con caballo o con alfil. A veces incluso mover primero la dama. Entonces jugamos G6. Es un detalle más técnico. De grandes maestros. Se juega G6. Sigue caballo C3. Y ahora alfil G7. Y este alfil aunque parece que no está activo. Es una pieza terrible que pone en problemas a las blancas. Presión durante toda la partida por esta gran diagonal. Observando que las columnas A y B se abren para nuestras torres. Y las vamos a aprovechar en el futuro. Este es el plan de largo plazo. Presionar por el flanco de dama. Caballo F3 se juega. Enrocan las negras. Y sigue E4. Hasta aquí ambos bandos desarrollándose. Y las negras usan otra idea típica del gambito venko. Que es jugar dama A5. Con lo cual se clava el caballo. Y se crea una amenaza sencilla de tomar el peón en E4. Y bueno. Entonces. Las blancas juegan alfil D2. Para neutralizar esto. Queriendo hacerlo. Y ahora se recaptura en A6 con el alfil. Y desde aquí el alfil controla una gran diagonal. Como decíamos. Haciendo imposible que el rey enroque. Si nos intercambia. Recapturamos con la dama. Y la dama hace lo mismo. Evita que el rey enroque. Por lo tanto. En esta partida. Las blancas juegan solo su alfil A2. Para esconder así su rey. Y las negras juegan dama B4. Un movimiento brillante. Que ataca todo. Ataca al peón en B2. Y también al de E4. Las blancas entonces. Ahora sí intercambian alfiles. Pero con esto. Tenemos la amenaza en E4 todavía. Y en B2. Entonces las blancas necesitan proteger estos dos puntos. Y lo hacen con dama C2. Y vamos a ver como las blancas. A pesar de que hacen movimientos muy naturales. Se enfrentan contra unos movimientos geniales. Que hacen las negras. Con los que crean diferentes amenazas. Dama C4. Por ejemplo. Aquí ahora cortándole el paso al rey. Impidiéndole nuevamente enrocar. Y las blancas juegan B3. Para expulsar a la dama. Se supone. Sin embargo. Se juega caballo B4. Otro movimiento brillante. Que ataca a la dama. En lugar de mover nuestra dama. Se contraataca a la dama contraria. Y si se tomara la dama en C4. Pues simplemente pierden. Porque al tomar en C2. Además atacamos a la torre. Con esto. Ganaríamos simplemente. Después de rey E2. Caballo por torre. No solo es que nos tomemos la torre. Sino que luego. Tenemos otra idea táctica aquí. Caballo por E4. Donde si el caballo blanco. Está amenazado dos veces. Y se mueve. Tomamos luego la torre. Y además nuestra torre. Sigue activa por la columna A. Desde su casilla original. Entonces volvemos aquí. No van a tomar. Hacen ese intercambio de damas. Sino que vuelven con su dama atrás. Que parece que protege bien las cosas. Y nosotros también volvemos. Con nuestra dama a A6. Y seguimos controlando la diagonal. Impidiendo que enroquen. Además controlando la casilla de 3. Para un salto del caballo de 3. Este tema es común. En el gambito venco. Saltar con un caballo a D3. Sea que el rey esté en el medio del tablero. O no. Meter un caballo allí. Es clave. Va a convertir ese caballo. En un pulpo. Y bueno. Las blancas ahora juegan a 4. Para tratar de cerrar con caballo B5. La diagonal. Y viene otro movimiento. Muy interesante. Que es caballo G4. Otro típico. Del gambito venco. Donde queremos hacer esto. Para abrir la diagonal del alfil. Que presiona hacia el lado. Flanco de dama. Y además conseguir la casilla de 5. Para nuestro caballo. Caballo B5. Juegan cerrando ahora sí la diagonal. Pero esto no nos detiene. Dama por B5. Completamente sorprendente. Encontrar todos estos movimientos. Las blancas han tratado de impedir esto. Pero ahora sigue torre por A1. Gracias a nuestro alfil. Y la dama está clavada. Tiene que entregarse. Tomamos la dama. Y además tenemos ahí nuestro caballo. Final ganado con pies además. Si el número 1 del mundo necesita un entrenador. ¿Por qué tú no? Estudia la clase maestra. Para que aprendas todos los secretos del entrenamiento. Todo lo que te puedo enseñar. Para conseguir muy buenos resultados en el ajerez. Y esta es la famosa partida que le gané al entrenador de Magnus Carlsen. Bueno por cierto. Un jugador muy talentoso. No solo de ajedrez. También jugaba fútbol en el equipo nacional. Después de A6. El toma en A6. Entrando en la línea principal. Yo jugué con G6. Como decíamos antes. Y bueno. Ya tomaremos después el peón. Después de. Bueno. Porque sabemos que jugar aquí con G6 es un poco más sofisticado. Aunque no crítico. Y las blancas juegan B3. Preparándose para esta presión por la diagonal. Sigue al fil G7. Y para neutralizarlo se juega al fil B2. Esto tiene sus ventajas y desventajas. Porque para las blancas. Bueno. Logran proteger su posición adecuadamente. Pero van lento. Van lentos en el desarrollo. Y así las blancas pueden adelantarse en el ataque. En Roque. Sigue. Y G3. Parte de las blancas. Preparando el fianchetto también. El segundo fianchetto. Y en esta variante. Es importante. O es bueno. Tomar el peón con el caballo. Y ya veremos en un momento por qué. Las blancas. Bueno. Aquí de esta manera. Tienen un flanco de dama más sólido. Aquí. Como en otros casos. Así que no es fácil atacar por allí. Pero de todas formas. Como decíamos. Van de una forma muy lenta. Y ahora entonces. Nosotros vamos a pasar a atacar en el medio del tablero. Sigamos. Alfil G2. Juegan. Y sigue alfil B7. Y las blancas ya empiezan a sentir algo de presión sobre el peón D5. Presión que va a aumentar. Por ahora está defendido. Pero. En el siguiente momento. De movimiento. Vamos a hacer algo más. Las negras van a aprovecharse de esta clavada. Esta clavada. Jugando E6. Y ahí ya va a haber problemas. Por ejemplo. Las blancas siguieron con caballo H3. Para reposicionar su caballo en F4. Su mando ha sido un defensor del centro. Pero ahora sigue caballo B4. En una forma. Bastante inusual. De ataque. De ataque doble. A dos peones. Al de Cd5. Y al de. La columna A. Y las blancas pierden uno de estos. En este caso. Se deciden por conservar el peón central. Jugando caballo F4. Pero sigue torre por A2. Y así. Las negras han recuperado con éxito. El peón sacrificado al comienzo. Y además. Teníamos ya una torre muy activa. Desde su misma posición inicial. Después del intercambio de torres. Torre por A2. Y caballo por A2. Las blancas enrocan. Y aquí. Luego entonces. Jugué dama A8. Aumentando así. Más la presión. Por la diagonal. Sobre el peón D5. Y preparando. Volver con el caballo. A B4. Para atacar. En el mismo. Sentido. Estamos atacando. Con todo. Ese peón. Como decíamos. Desde el comienzo. Al no tener ataque. De ataque de siempre. Entonces atacamos. En el centro. Y bueno. Las blancas deciden propiciar. Unos intercambios. Donde tal vez. Hay algún error de cálculo. Lo juegan D6. Y aquí que se intercambie todo. Y de donde sigue. E por D6. Luego dama por D6. Hojas a dama. Y después de alfil por G2. Y caballo por G2. Resulta que. Las blancas no vieron que pierden con caballo E4. Caballo E4. Hace que las blancas se rindan. Ataca a la dama. Al tiempo que se ataca al alfil. Por toda la diagonal. Era una partida rápida. Y esa es la excusa que tiene mi rival acá. El entrenador de Magnus Carlsen. Pero también nos muestra que la posición de las negras en esta variante también. Que no es la principal. Se da para muchos trucos. Que si tu ponente no calcula bien todo. Puede cometer un error grave. Por último veamos una partida fenomenal. De Magnus Carlsen. Con las negras. Contra Boris Helfand. Quien fue aspirante al título mundial. Contra Anand hace un tiempo. Bueno. Inicialmente todo lo normal. Después de B5. Sigue C por B5. Se ofrece el peón A6. Sigue B por A6. Se juega G6. Ese detalle técnico. Sigue caballo C3. Alfil G7. E4. Bueno aquí ya cambian algo. Y sigue en roque de las negras. Y aquí es muy común para las negras jugar D6. Porque es parte de nuestro plan. Parte de la configuración. Pero también hay que decir que. Bueno D6 también le va a dar protección aquí a la casilla E5. Impidiendo que las blancas avancen. Pero la verdad es que no hay que temer a ese avance. Por ejemplo si las blancas avanzaran a E5. Lo que están haciendo es alejarse demasiado con estos peones de su campo. Y después de caballo E8. Van a tener dificultad para defender esos peones. Eso tiene que colapsar. Pero en la partida lo que se jugó. Fue caballo F3. Simplemente continuando con el desarrollo. Y las negras jugaron aquí D5. Idea que ya hemos visto antes. Donde la dama se desarrolla aquí. Clava el caballo. Y aquí se amenaza directamente caballo por E4. Por lo tanto se defiende ese peón en este caso con alfil D3. Desarrollando también el alfil. Y aquí Helfand esperaba una partida muy normal. Pensó que iba a continuar con su enroque. Nada más pasaba. Pero Carson encontró la forma de complicar las cosas aquí. Con un ingenioso caballo por D5. Un sacrificio que parece que sale de la nada. Pero que mete a las blancas en problemas. Tenemos atacado a este caballo con todo lo que podemos aquí. Y las blancas no pueden defenderlo de forma suficiente. Toma en D5 con su peón. Y ahora sigue alfil por C3. Donde después de B por C3. Entra la dama en C3 dando jaque. Y a la vez atacando a la torre. Normalmente a las blancas les encantaría claro cubrirse con su alfil. Pero el problema es que contra alfil D2. Pues pierden el alfil en D3. Y además de esto seguimos atacando. Hay debilidades en diferentes puntos. Tenemos controlada esta diagonal. El rey no puede enrocar. Alfil por A6 se va a jugar. Las blancas están muy mal. Evitando entrar en esa posición. Helfand se cubre con dama D2. Y decide entregar la torre. Dama por A1. Y luego 100 roca. En este caso las blancas se han quedado con desventaja material. Claro. Pero al menos tienen algo de contraataque. Quieren jugar alfil B2. Dama H6. Y dar mate ojalá. Pero bueno. Carlsen aquí sigue con alfil por A6. Y bueno. Las blancas juegan su alfil B2. Atacando a la dama. Y la dama captura en A2. Tiene tiempo Carlsen para tomar algún peón más. Y sigue torre A1 atacando a la dama. Que va ahora a B3. Muy bien. Ahora presionando doble vez al alfil. Haciendo. Bueno. Las blancas no quieren intercambiar. Por la columna. Aquí también. No quieren intercambiar. Porque. ¿Qué pasaría? Que si se juega alfil por A6. Y torre por A6. Simplemente. Llegan a una posición. Donde ya no van a tener oportunidad de nada. Se simplifica demasiado la posición. Entonces. Las blancas quieren conservar sus piezas. Por eso juegan aquí alfil E4. Tal vez soñando con un avance. D6. Y atacar de esta manera. Pero esto obviamente se cierra con D6. Y así es como normalmente se finaliza el desarrollo en el gambito Benko. Con D6. Con caballo D7. Y con eso el desarrollo quedará concluido. Ahora en este punto. Las blancas desean jugar dama H6. Para dar mate. Pero no pueden hacerlo porque su alfil está sin defensa. Por lo tanto juegan torre B1. Que parece inteligente. Pero veamos en qué termina. Ahora sí se prepara dama H6. Pero en este punto. Carson. Bueno. Juega F6. Cerrando la diagonal. Y mostrando como si hubiera cometido un error grave. Un error garrafal. Esto lo creyó Helfan. Helfan creyó que con alfil por F6 ganaba. Claro algo. Porque ataca a la dama. Con ataque descubierto. Ha tomado un peón. Pero Carson tenía preparado un movimiento. Que explota el tablero. Dama C4. Con este movimiento genial. Los dos alfiles están atacados. Y no se pueden salvar ambos. Así que Carson ha burlado a quien fuera retador por el título mundial. Entonces se devuelve el alfil a B2. Y se toma en E4. Y si el jugador de las blancas no se había desanimado hasta ahora. Ahora sí que lo va a hacer. Porque con la dama se ataca a la torre. Y ya no hay tiempo para jugar dama H6. Tiene que proteger esta torre. Entonces juega torre E1. Atacando a la dama. También creyendo que va a atacar algo. Pero sigue dama D3 tranquilo. Donde simplemente las blancas ya no van a poder crear ninguna amenaza. Porque se está proponiendo un intercambio de damas. Que llevaría obviamente a un final ganador para las negras. Entonces las blancas insisten ahora en su dama H6. Y sueñan con ese jaque mate. Pero Carson juega torre F7. Permitiendo un salto de caballo a G5. Que por un momento parece ganador. Parece que crea muchas amenazas. Presiona en F7. Amenaza. Sueña con un jaque por acá. Un mate. También se amenaza. O sea es en E7. Se amenazan diferentes puntos acá. Pero Carson lo tenía todo controlado. Jugó dama D2. Y su oponente tuvo que rendirse. Este movimiento es sencillamente genial. Este movimiento lo ataca todo. Ataca la torre. Ataca el alfil. Presiona o amenaza. Jaque mate. Jaque mate. Sí. En F2. Además tiene clavado al caballo. ¿Qué más se puede pedir de un solo movimiento? Movimiento de un genio. Busca por aquí otras lecciones que tenemos de esta gran apertura al gambito benco. Mucho mejor aún. Si puedes toma nuestro curso completo. El laboratorio de aperturas del gran maestro. Y además estudia la clase maestra. Para poder estudiar el ajedrez. Y entrenarlo de una forma sistemática. Y bien ordenada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!